Tú viviste mi camino Llenaba de soledad, me encontraba en mis instantes Eres tu linda mujer, me llenaste de amor No importó el tiempo que esperé Sé que Dios te puso en mi camino El sol, la luna y el mar Saben que te quiero tanto El sol, la luna y el mar Saben que eres todo para mí El sol, la luna y el mar Saben que te quiero tanto El sol, la luna y el mar Saben que estaré contigo Para siempre Ya, rica, ya, rica Tú, encendiste mi alma Tan solo con un beso y tus lindas caricias Tan solo con tocar tu piel dulcemente Eres mi inspiración Contigo para siempre El sol, la luna y el mar Saben que te quiero tanto El sol, la luna y el mar Saben que eres todo para mí El sol, la luna y el mar Saben que estaré contigo Para siempre Eh, 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 eh Revilla Record La marca de los éxitos Oslo, la luna y el ar La marca de los oslo Ay, corollía